Con esto de las misiones populares, voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas. El padre Pedro Poveda fue un adelantado a su tiempo. Cuando no parecía ni lo más importante ni lo prioritario, él comprendió que la educación es clave para el progreso humano. Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela. Empezó su misión por aquellos que estaban en las periferias, los desheredados que poblaban las cuevas de la ciudad de Guadix, en España. Sacerdote, pedagogo, humanista e innovador. Así lo define Raúl Escudero, actor que lo encarna en la gran pantalla en la película Poveda. A lo largo de su vida, el sacerdote demostró que si había algo fundamental para él era el acceso de la mujer a la educación y, sobre todo, reivindicar su papel como educadora. Por eso fundó la institución teresiana, hoy presente en más de 30 países. Poveda me fascinó desde el primer momento. Me pareció que tenía una gran actualidad. Y dije, joder, pero ¿cómo es posible que no conociese yo a este hombre con lo importante que ha sido? O sea, podríamos decir, de los primeros feministas modernos que tiene España. Es un pedagogo de los pies a la cabeza. La cinta también narra cómo revoluciona el concepto de escuela junto a su mano derecha, y a la joven Josefa Segovia, una de las primeras licenciadas en educación. Creo que esta mujer era una mujer muy moderna, a pesar de todo. Creo que es una mujer que se enfrentó a su familia, que se enfrentó a una sociedad, que se enfrentó a una cultura. Ambos extendieron la institución en varias ciudades de la España de los años 30, mientras la tensión política y social iba en aumento. Fue entonces cuando se desató la persecución religiosa que acabó costándole la vida. La noche del 28 de julio de 1936 fue fusilado por odio a la fe. Sus últimas palabras fueron, soy sacerdote de Cristo. En 1974 la UNESCO le reconoció como humanista y pedagogo. Fue beatificado en 1993 y canonizado por Juan Pablo II en una gran ceremonia en España en el año 2004.